Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo para empezar la semana. Sí, aquí nuevamente yo, la Mar Simpson, hablando, me dijeron popis por un comentario ahí, se pasaron. Pero sí, así sigo, y así seguiré, pero vamos a con el chisme, sí que sí. Empezamos rápidamente, pues, porque parece que Nessa se va a casar con Jaden. ¿Cómo así? Nos explicaron que ella parecía que tenía un anillo de compromiso en una foto que borró inmediatamente. Y dijo, ay, no sé cómo se borró la foto. Y cuando volvió a subir la foto, el anillo había desaparecido. Posiblemente se dio cuenta que el anillo se estaba visualizando, entonces dijo, no voy a borrar porque si no ya se va a enterar que me voy a casar con el Jaden. ¿Será verdad esto? ¿Sólo será un rumor? Imagínense. Al parecer, Carla sigue insiduando que puede estar embarazada. Se hizo la que no se dio cuenta, pero en la camita había una prueba de embarazo cuando estaba haciendo este TikTok. Y en los comentarios, pues, todos quedaron asombrados porque posiblemente sí esté haciéndose la prueba o si haya quedado embarazada. Igual, yo lo dije anteriormente, hasta que yo no la vea a ella con la panza, no le voy a creer porque Carla es bien bromista. El que es bastante bromista y de verdad, este sí me da demasiada risa, es Edwin. Cuando le pregunta cómo se llevaría a su hijo y escuche ya. ¿Qué nombre le pondría a un hijo que tendría con vos? Yo siento que le pondría a Panchito, Pánfilo, Filomeno. ¿Qué te ríes? Ah, se llama a mi abuelo. ¿Qué te ríes? Entonces la vos se quiere burlar y ella dice, pero si se llama a mi abuelo. Amigos, me reiría, pero se me sale el moco, así que no puedo. Le doy chistosito, ¿no? Pasamos a la sección. ¡Al chile sí! ¿Cómo van las cosas en esta sección? Parece que ya más tranquilas, espero yo. A ver, veamos. Bueno, obviamente la Fer borró TikToks que tenía con Augusto, no los iba a dejar ahí. Lo hizo. Pero también borró la foto de Nessa. Había puesto la historia de Nessa con Jayden cuando él la estaba alzando y decía. Tanto me cuesta encontrar algo yo así. O sea, ella quiere algo igual. Y mejor lo borró, pero ya saben, ¿no? Los FBI lo capturaron al toque. Se preguntaba a la Fer cómo le iba a poner a su fandom, Ferchis o Ferbes. Y la que saltó ahí fue Daria. Oye, 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 la Ferchis soy yo. Entonces ella dijo que se quedaba con Ferbes. Igual yo leí en los comentarios que desde hace mucho tiempo, Fernanda los llamaba Ferbes. Así que no se peleen por lo de Ferchis. Dejo de seguir a Nahuel y a su novia, porque obvio son amigos de Augusto. Y encontramos algunas cosillas a la bandida, como dice ella. Los bandidos a esta hora estamos despiertos, falta la bandida solamente. Y ella pone, yo soy un poco bandida, ¿te sirve? Me sirve, te espero. Le dice Andón y está ahí tirando maicito. Y por ahí también hay otra personita que está tirando maicito. Micho estaba en el live de Fer. Y parece que se comenzaron a seguir. Pero la Fer no solamente ha robado esas miradas. También entró Pablito Pesadilla. ¿Cuándo hacemos la guaracha? ¿Qué es la guaracha, amigos? Me confunden. Y por supuesto, el ex amigo MostriLuca. Le dice un tuit a Fer de que si podía colaborar con él como amigos, ella le pone like. Y a pesar de todo, porque, o sea, no nos vamos a olvidar que Fer lo choteó. O no se acuerdan que lo choteó feo. El MostriLuca ha dado su apoyo, pone el corazoncito morado que están poniendo también los fans de Fer para darle el apoyo a ella. Y hasta puso en un TikTok su foto, o sea, como que está presente. ¿Y ustedes pensarán que Augusto está rezándole a la Rosa de Guadalupe? Pues no, amigos. Augusto también anda en colaboraciones. Ahora salió esta nueva chica que se llama Nicole Figueroa Salvadoreña. Ella, muy guapa. Que yo no sé por qué, pero a la flaca le llegaron los comentarios más negativos del mundo. Y Augusto tuvo que saltar un poquito. Gente, se pasa comentando tantas tonterías, supere. Me caíste súper bien. Ayer estuvo súper divertido, pero se pasa con las cosas que comentan. Y no por mí, por la gente con la que me junto. A mí ya me da risa lo que pone. ¿Cómo que ayer estuvo súper divertido? Porque acá dice otra cosa también. Lo que pasó en Los Ángeles se queda en Los Ángeles. ¿Cómo? Me caíste súper bien. Ya lo habíamos leído, ¿no? Pero lo vuelvo a recalcar. Igual dice que la chica tiene novio por allá por Salvador. Pero eso no quita, no quita que hay imágenes que le están pasando muy bien en la fiesta que estuvieron. Por eso dice que lo que pasa en Los Ángeles se quede en Los Ángeles a yo no sé. No estoy metiendo cizalla por si acaso. Yo no soy así. Iguala porque ella lo invitó al Salvador. ¿Cuántos likes para que vayas al Salvador? Va, ahorita. ¿500.000? ¿500.000? ¿500.000? Va, va. Ya dijiste. Ya dijiste. Próbetelo, próbetelo. Próbetelo. ¿Será posible esto? ¿Será un nuevo chipeo? Al parecer la chica tiene bastante hate por su país. Yo no le digo. Yo he venido a leer sus comentarios anteriores de sus videos anteriores. Y sale que tiene bastante hate y ahora con el hate que lo va a tirar por Augusto. Uy, no, ya. Está completa la pobre. Alguien me explica por qué es el hate anterior. Alguien del Salvador. Yo sé que hay gente del Salvador aquí. Explíqueme. A otra personita también que le han dicho que vaya a colaborar con Augusto es a Diana Larube. Y la Diana dice, ajá, y pues, ¿dónde está para colaborar? Queremos colaboración con Augusto. ¿Dónde está Augusto? Están en Los Ángeles, ¿no? No sé la verdad en dónde esté, pero... Pero pues no... Creo que ya no vive en México. Y a Augusto también le pone colaboración con Diana Larube. Dígale que se venga para LA. O sea, lo que pase en LA y se quede en LA. Tal vez consigues un iPhone nuevo a gusto. Bueno, Augusto está en contra. Pasándola de fiesta, su manera de sobrellevar las cosas. Hasta se hizo tatuajes nuevos. ¿Siempre alguien se cambia de look? Y hay uno que va. Se le hizo un like un ratito porque me está haciendo este y después me tengo que hacer otro. Que estoy loco. Estoy loco para hacerme esto, pero... Lo quería hacer hace mucho. Así que ya lo voy a mostrar mañana. Lo voy a mostrar hoy. Así que... Así que vayan a seguirlo y... Díganme qué tal les parece. La Fer también anda en otra con sus amigas. Está en Miami. Pasándola de fiesta. Por favor, yo necesito ir a uno de esos lugares a divertirme. Ya estoy harta. Y bueno, habló acerca de sus amigas. Lo curioso es que habló de sus mejores amigas y no mencionó... Y no mencionó algunas que ya sabemos. Escuchen. Yo tengo muchas mejores amigas, pero no es como una principal. Oye, tú... Nicole forma parte de mis mejores amigas. La Meli. Entonces, es como que no es como una. Ahí en Chile también tengo bastantes amigas. La Fer. Tampoco es como que tenga 80 mil amigas. O sea, como las más cercanas son esas. Porque conocidas y amigas como amigas. Tengo muchas. Y amigos igual. Amigos tengo muchos. Aileen era mi mejor amiga, pero... Pero ustedes saben. Bueno, yo no creo que Aileen haya hecho algo tan grande. Pero bueno, ya se pelearon. ¿Qué se va a hacer? Lo curioso es lo de JJ. O sea, ni siquiera la venció dos. No la considero como una mejor amiga. Pero lo que sí ha dicho es que se va a gaber. ¿Cuándo te verás con Jimena? Probablemente esta semana. Y... Yo cacho. Más que no sé cuándo. No les puedo decir. Es un secreto. Y hablando de JJ, ¿ustedes vieron este video extraño que salió de la JJ? ¿Con quién está ahí? ¿Qué está haciendo? Tranquilízate, JJ. En fin, otra amiga que se puede sumar al club es la Domelipa. Porque ya ella le mostró su apoyo y Fernanda aceptó el apoyo. ¿Qué opinas de lo que dijo Domelipa? La verdad se me hizo muy linda. O sea, vi cuando me apareció un para ti, su live. Y de verdad que se me hizo muy lindo que haya hablado así de mí. O sea, sin conocerme y apoyándome. Está muy lindo. Y ya. De verdad que le agradezco mucho lo que dijo. Y... Y eso. Se me hizo muy linda. Además habló que Dom iba a subir el video de YouTube. Porque es ese de preguntas y respuestas. Pues si las preguntas se lo hacía el a gusto, amigos. ¿Qué pasó con el video de YouTube? El video de YouTube... Voy a tener que grabarlo de nuevo. Porque... Eh... Me hicieron... Porque ustedes saben. Ustedes saben por qué. Lo tengo que hacer de nuevo. Si es que ya no subo ni nada. Porque... Porque, bueno... No, ese video no se va a subir. Y no se va a subir. Y no lo quiero subir. Porque... O sea, ya me lo editaron. Y está todo ok. Pero no quiero subirlo. Porque... Porque... Ustedes saben por qué. Ustedes saben. No es necesario que les diga. Pero... Por eso no se va a subir. Y... Voy a tener que grabarlo de nuevo. Además va a hacer colaboración con los gringos. Ahora se vienen... Colaboraciones con los gringos. Uy. Ustedes nomás esperen. Que yo llegando a Los Ángeles... Con muchos como amigos gringos que vienen... Con los que no había colaborado antes. Ustedes tienen muchas colaboraciones con... Con gringos. Hablando de gringos, pues dice que conoció a Vani. Pero que no hubo química. No hubo ahí... Feeling. Colaboración con a Vani. Oigan, yo conocí a Vani. Creo que les conté una vez. En... O no sé. Pero yo la conocí en un evento. En donde cerraron como Sigflags. Y estaban todos. Estaba Charlie. Estaban todos ellos. Y estaba como con los de Thriller. Y estaba Vani ahí. Como en el circulito. Como en el mismo circulito que yo. Y a Thriller como que nos la presentó. Y con... No sé si... Fue porque... Yo no hablo... Español. Pero como que... Como que se hizo la otra. Y no nos saludó. Como que fue como... No sé. Fue súper incómodo. A ella le estaban presentando a nosotras. Les dijeron así como... Hola. Ellas son las como nuevas. Como que van a estar en Thriller y así. Y ella como que... Como que no sé. Dijo así como algo de ir al baño. Como que... Ah, esperen. Como esperen. Algo así. No sé. Fue súper incómodo. Pero... Pero sí. Yo la dejé de seguir todo. Pero... No sé. No la conozco. Y tampoco hablo inglés. Así que... Espero no haya... Sigo como... Con mala intención lo que hizo. Por lo que cuenta Ian Fer. Me da dos opciones. O a Manny es un poco creídita. O no le entendió nada. Y pues solamente la saludó y se volvió y está. No podemos saberlo. Pero Ian Fer no lo tomó bien. Y ha dicho de que está muy bien. Que no necesita ir a terapia. Que ya está calmada. Fer, ¿estás bien? La verdad es que sí. Gente, he podido superar mis problemas personales. Y... He podido salir adelante. Superar todos mis problemas. Y me leyeron las cartas. ¡Uh! Y me salieron cosas muy, muy, muy positivas. Muy positivas que de verdad que aún me dejaron así. Pero esas cosas positivas van a pasar si yo dejo como mi pasado atrás. O sea, como que puedo... Si yo supero mis problemas. Eso estoy haciendo. Al principio como que cuando yo era más pequeña. Un problema lo podía recordar por mí ese y así. Pero ahora no. Ahora yo sé superar las cosas. Pero gracias por preguntarme. Sí, estoy bien. Y feliz. Hay gente que dice que vaya a terapia. Ansiedad. No me ha dado. Una semana y algo. Desde que llegué a Miami. Estaba todo bien comido. Pero ya sé, yo me he sentido super bien. Aunque algunos no apoyan mucho con sus comentarios. ¿No que tenías los cortes? ¿Quieres que muestre cicatriz y todo? O sea, no se pase. ¿Por qué le preguntan eso? Igual debe estar muy feliz porque llegó a los 19 millones. 19 millones es un montón de gente, oigan. Y con lo que somos 19 millones. Las cosas están yendo super bien estos últimos días. Y todo es gracias a ustedes. Los amo. Espero sigan así las cosas, Fernanda. Y sigas distraída en tus proyectos. Alguien que me saque de Perú para irnos de fiesta a los Estados Unidos. Gracias. Pasamos a la sección que la voy a extrañar. Oigan. No nos habíamos percatado que el Rod Contreras le había dicho amor a la Carol. No nos habíamos dado cuenta por qué somos así. Sí, esto mora. Mira, te voy a enseñar cómo. Me voy a echar yo. Ay, no, ya no estoy escuchando casi ya nada, amor. Nada, amor. Clarito le dice amor, le dice amor. Ustedes se pasan. No me avisan. Y el Rod Contreras le pone siempre vamos a estar juntos, morra. Te quiero para toda la vida conmigo. Ay, pues. Y Carol nos cuenta que se golpeó el cachetito. Les voy a platicar algo que me pasó. Ya que dejaron de pelear estas mujeres. Para todos los que me están preguntando que qué me pasó aquí. Es que me caí. Me rejale, me caí y me abrí aquí. Pero malamente no fui a que me casieran. Y por eso se ve de esa manera. Pero todo está bien. A cambio de look la Carol también, ¿no? Tiene otro color de cabello, me parece. Por su parte, la Dome Dome pone una fotito donde dice cielo bonito. Que por cierto, le dieron like Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Pero el que también comentó ahí fue el de Codeco. ¿Cuál cielo? ¿Se están cayendo los angelitos? Ay, qué románticos. Tan románticos, pero tan románticos. Como la Dacha y el Kevlex que se juntaron. Ahora sí están juntos nuevamente. Y la Dacha le dice, ¿qué haces aquí, Moavis? Sorpresa, le dice el Kevlex. Tal vez porque se viene su cumpleaños. Y hay un TikTok donde la Dacha está así toda sensualona. Y el Kevlex le pone, me caso. Que se casa con todo. Yo quiero ver eso, amigo Kevlex. Yo quiero ver eso. Primero formaliza, ya. No me vengas que te casas de frente. Formaliza. Pasamos a la sección. Primé. Quédate aquí para ver a Primé. Ay, el Orson con la Vale están siendo muy cariñosos. Y mostrándonos su amor en las redes ahora sí. Él le dice que es el amor de su vida. Así literal. Pues aquí enfrente, tengo el amor de mi vida. Y ella también le responde con bonitos mensajes. Que le gusta su sonrisita. Me encontré una niña súper guapa en el super y creo que me espiaba también. Y hasta quiere ser el Inde Gueto Challenge y la Vale no lo deja. No, guapo. Me vas a dejar y... No. Son tan dulces la pareja del año. Y otros que también se han juntado. Porque yo creo que ya están ahí en algo nuevamente. Es Daim con Mar. Porque me cuentan que ese perrito que ven ahí es de Mar. Y Daim con todo y corazoncito. Yo creo que sí está intentando algo bonito nuevamente. Mi nena. ¿A quién le dirá la nena? ¿Al perrito o a Mar? Los chicos de Primera siguen en sus vacaciones. O sea, llegan a México y vuelven a salir. Ahora se fueron a unas dudas. A disfrutar un poquito de la arena. Oiga, para subir esas dudas. Hay que echarle ganas, ¿ah? Porque eso está arriba. Está arriba para poder bajar con toda esa fuerza. Y esa velocidad. O sea, tienes que darle. Yo lo hice una vez. Y pues se lo dejo para los aventureros. Yo soy un poco floja, creo. Balancé su peso. 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 Y no solo quedo ahí Porque también estuvieron disfrutando Del yate, del bar, del sol Calientito Ay amigos por favor lo vuelvo a repetir Alguien que me saque de Perú Que bien le está pasando Estos chicos Se vendrá cosa nueva se prive Porque ya no he hablado nada de eso Estarán esperando que llegue de ahí Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video dale like, suscríbete Y activa la campanita Te aviso que tengo un video en mi otro canal Que es el resumen de la película De Addison Rae que está buenísima Por si quieres ir a verlo Gracias a toda la gente que me comenta en TikTok Gracias a la gente que me comenta mis videos Y si hoy día solamente hay un video Por fin un chismesumo al día Es que la cosa ha estado caliente Todos estos días pero ya parece que Se calmó Volvimos a la normalidad Igual ya saben Sigan etiquetándome siempre Yo viendo sus comentarios Yo sé que hay muchos videos Si les gustan Me etiquetan Y yo trato de verlos Todos toditos Gracias siempre chicos Por estar presente No se olviden compartir el video Y esperemos que en el otro video Nos siga con esta voz de Mars Simpson Los quiero mucho Ya saben pueden ir a ver Chisme por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós Adiós